Un minutito estoy y obviamente que cumple, como siempre, Agustín Canapino, gracias. Muy gentil. Comienza un lindo fin de semana, imagino, por delante. El de estar ahí prendidito, bien arriba en la copa. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, un fin de semana, como todos los de la copa, ¿no? Claves, donde cada punto es fundamental, así que, bueno, muy enfocado. Una carrera para mí casi de local, más cerca de casa que tengo. Por lo tanto, disfrutando cada momento. Y cuántos recuerdos, porque aquí ha pasado de todo. Describíamos en la previa, muchísimas historias del Tecén San Nicolás. Las que Canapino ha sido parte de la misma, sin ningún tipo de duda. Sí, sí, San Nicolás para mí tiene recuerdos hermosos. Porque, me hablás del 2018, ese campeonato, el bajo de la lluvia. También en el 2019, que una de las carreras que gané en la Copa de Oro fue acá. Y después terminé saliendo campeón. Por la cercanía con Arsífe, tiene un montón de motivos para ser más que especial San Nicolás. Y hablando de clima, este fin de semana se prevé de todo, Agustín. El calor de hoy y, por qué no, alguna probabilidad de lluvia para el domingo. Sí, dan un pronóstico firme de lluvia para el domingo. Así que, bueno, veremos. Si llueve, habrá que tratar de adaptarse a esa situación y salir al gozo de una condición que siempre es cambiante y puede pasar cualquier cosa. Bueno, vos siempre decís eso. Puede pasar cualquier cosa en el TC y es tan cambiante que todos miraban a Canapino cuando comenzaba la Copa y ahora Werner metió dos. Y se habla todo de Werner y así es el TC, ¿no? Tal cual, sí. Igualmente lo de Mariano es atípico, es superlativo. Espero que nunca se vea una contundencia como la de Mariano en estas dos carreras. Pero bueno, todo puede cambiar o no este fin de semana. Veremos cómo se presenta. Nosotros, por eso estoy acá hasta ahora, porque estamos trabajando de estajo las 24 horas día y noche para tratar de mantener el mejor nivel que podamos y dar pelea hasta el final. Obviamente metido de lleno al TC, pero no puedo dejar de preguntarte cómo transcurrió la semana para Agustín Canapino después del golpazo del fin de semana anterior, Agustín. No pude hacer nada, ni pude hacer nada. Simplemente con mucha amargura, una pena enorme. Fui y vine a Córdoba sin poder creer lo que estaba pasando. Parecía irreal estar con el bolso, sin la ropa, sin usar un viernes a la tarde, volviendo de un fin de semana que había ido a correr. Fue muy, muy loco, muy surrealista. Una pena, una pena gigante, un dolor enorme. Qué pena que la categoría pierde un equipo de esta manera, cosa que después se confirma, ¿no? La salida para el próximo año y Agustín Canapino entre semanas llegó a hablar algo, interiorizarse un poquito más, Agustín. No, no supe mucho más que lo que se sabe. Estoy esperando que se termine de resolver todo y después, bueno, sí, tengo claro que Chorolet no va a seguir, obviamente, que mi contrato que tenía no existe más. Así que, bueno, será un fin de año donde tendré que replantear mi futuro. ¿Cómo encarar el año que viene? Turismo carretera, seguro, imagino. Y después se va cruzando algo en particular, Canapino, alguna idea puntual? Por ahora nada. Es todo muy reciente y tengo que esperar que el premio se termine de definir todo y después escuchar propuestas, escuchar ofertas y ver cómo hago mi 23. La idea, por supuesto, es continuar en el TC con el equipo JP, que creo que es simplemente cuestión de charlar con Gustavo, pero entiendo que las intenciones están de ambas partes. ¿Qué pasará por dentro de Canapino en una semana? Digo, porque te vas a estar cerquita de subir al India en Buenos Aires. Sí, nada, espero que puedan venir todos porque va a ser una exhibición espectacular, un fin de semana mágico, con el India acá, un India argentino, manejado en un caso, gracias a Dios por mí. Lo voy a disfrutar mucho desde arriba del auto, pero el objetivo de todo esto es que todos lo puedan disfrutar desde abajo, así que invitarlos a todos porque va a ser un fin de semana espectacular, sumado a la carrera doble del TN y con todo lo que eso significa. Con el TN, ¿girás antes de Buenos Aires o van derecho el viernes a Buenos Aires, Agustín? La idea es probar el martes, según me dijo Manolito, no tengo confirmado en dónde, pero la idea es probar el martes, estoy esperando que me termine de confirmar, ya le dije que el martes me lo reservaba para ellos. Será un fin de semana seguramente inolvidable. Lo mejor, Agustín, aquí, gracias por atendernos. Dale, gracias a ustedes. El testimonio de Agustín Canapino, el hombre más buscado aquí en San Nicolás. Gracias.